¡Uff! Tenemos Dios griego carnal, Giorgos Yakumakis, vamos a arrancar. ¿Cómo le va la banda? Espero que todos estén muy bien, deja tu like y suscríbete. Las palabras de Giorgos Yakumakis cuando llegó a la Atlanta fueron, puedo decir que mi apellido no es fácil para ustedes, espero que lo sepan, que si siguen repitiendo mi nombre con los goles se lo aprenderán. Giorgos Yakumakis es el nuevo refuerzo de la máquina de Cruz Azul, te lleno con la historia, hermana Azul, vamos a arrancar ahora mismo. Giorgos Yakumakis, delantero griego de 29 años, se convertirá en el primer refuerzo de la máquina para la apertura 2024 de manera confirmada. El Atlanta United ha aceptado la oferta de 10 millones de dólares por Giorgos Yakumakis y la transferencia está pendiente, los exámenes médicos también, pero la firma de contrato estará próximamente a llegar y el acuerdo es totalmente verbal confirmado. También podemos confirmar lo de Jorge Sánchez y Andrés Montaño que serán refuerzos. La máquina suma tres refuerzos de categoría y que ilusiona el que más es este, el delantero. 10 millones de dólares lo que la máquina ha gastado por Giorgos Yakumakis. Giorgos es un futbolista griego, nacido el 9 de diciembre de 1994 en Jeraclion, Grecia. Un pueblo muy antiguo, todavía muy aunado a lo que era la antigua Grecia, la verdad. Lo he visto en imágenes y es bello, es bello. Hay que decirle Hércules y se vuelve el campeón de la Liga MX. Recordar que Yakumakis fue el segundo goleador de la temporada de la MLS en el anterior año. Yakumakis inició su carrera en equipos locales de Grecia, destacándose por su capacidad goleadora. Su talento lo llevó a firmar con el AK Atenas, uno de los clubes más prestigiosos de su país. Con el Atenas, el futbolista logró conquistar el título de la Superliga de Grecia, consolidándose como una pieza clave en el ataque. Posteriormente dio el salto al fútbol escocés, al unirse al Celtic FC. Perdón, cuando andaba, tengo un animalito, justamente cuando andaba tocando la historia. Carajo, literalmente, bro, me quiere picar, me quiere picar. Quedó, quedó, bro, perdón, perdón. Bueno, le sigue contando. Posteriormente dio el salto al Celtic de Escocia. Durante su tiempo en el Celtic, Yakumakis continuó demostrando su valía, contribuyendo significativamente a que el club ganara el título de la Liga Escocesa. Sus actuaciones en Europa le valieron reconocimiento y ofertas de ligas extranjeras como lo era la MLS. En 2022 decidió probar suerte de la Major League Soccer al unirse al Atlanta United. Su impacto en la liga estadounidense fue inmediato porque se convirtió en el segundo goleador de la temporada. En su primera temporada acumuló más de 2.000 minutos de juego y anotó 19 goles, convirtiéndose en los atacantes más prolíficos de la liga. Además de su carrera a nivel de clubes también jugó en Holanda, jugó en la selección de su país, que tengo entendido que Grecia su último mundial lo jugó en el 2014, sin embargo, es jugador de selección. ¿Cuántos años tiene nuestro papacito grego? Giorgios Yakumakis tiene una edad de 29 años, mide 1,85 y es un killer letal en el juego aéreo. Me llama la atención algo en cuanto a su rendimiento que mucha gente me estaba cuestionando esta temporada. Esta temporada de Trekkie Boy en este año se ha perdido 5 encuentros con el equipo y han sido en diferentes maneras. Uno que no fue convocado, otro por edema ocio y otro por conmoción. Bueno, han sido en 5 encuentros donde realmente no se ha perdido por una de estas lesiones más de 3 partidos. Se ha perdido 2 cuando sufrió la conmoción contra el Nashville, contra la LFC a inicios de este 2024. Cierto, se perdió varios encuentros. También el edema ocio en algún momento sufrió y en esa parte del edema ocio es como una fatiga muscular. No me preocupa tanto el historial de lesiones, no tiene un historial grande de lesiones en lo que es Grecia, en lo que es Holanda. Sin embargo, en este MLS me parece que es un tema más de golpes, que es un tipo que busca mucho el golpe. Y bueno, el otro tema de edema ocio es una fatiga muscular. Así que no nos preocupemos de que sea el delantero que nos va a fallar porque me parece que es un delantero bien, bien capaz. Ahora lo del toro, ¿se puede predecir su lesión? Claro que no se podía predecir su lesión. En el fútbol, y esto lo he platicado con algunas personas que son un poco expertos en este tema de lesiones. ¿Cómo podemos predecir una lesión de un jugador? Bueno, lesiones de fatiga muscular, curiosamente sí se pueden prevenir. Pero hablando de lesiones como lo que tuvo el Toro Fernández, una lesión como la que tuvo, que te deja tanto tiempo fuera, eso no se puede predecir. Son cosas que no van aunado a que Cruz Azul haya hecho una mala decisión. Bueno, en esta parte de Gakumakis, sus lesiones, uno es por una conmoción en la cabeza, que tuvo dos partidos fuera, y otro es por una fatiga muscular. De ahí en fuera, el tipo no ha arrastrado lesiones en los esquiotibiales, en el tobillo, está completamente limpio para los que tenían dudas. En esta temporada ha sumado únicamente, debido a estas lesiones, el 50% de la cuota inicial de los juegos. De 16 posibles ha jugado 11 partidos, tiene 5 goles y 3 asistencias. O sea, 11 partidos que ha jugado, ha participado en goles para el equipo en 8, 5 goles, 3 asistencias. Una tremenda locura lo que sigue siendo Gakumakis esta temporada. Bueno, también decir que, como dato interesante, la anterior temporada fue el primer jugador con goles de no penalti, fue el primer jugador con más goles de cabeza, lo que nos habla que es un delantero verdaderamente en el juego aéreo poderoso, más que el Toro Fernández, se los puedo confirmar. El Toro Fernández, si bien nosotros lo veíamos como un jugador más elemental físicamente en el juego aéreo, que es Sepúlveda, que viene haciendo más el apoyo, Cruz Azul jugará con Sepúlveda a la banca. Si es que tiene al Toro fino y al físico, será Toro. Gakumakis en la titular será un 3-5-2. Línea de 3, como lo que intentó en la jornada 4, jornada 3, el equipo de la máquina, porque en jornada 1 no jugó con Toro y Sepúlveda. Probó esta jornada 4, jornada 3, jugar con los dos delanteros, y me agradaba bastante. Recuerdo el partido contra Mazatlán, que el partido queda dos goles a uno, si no me equivoco, y anota gol el Toro, y anota gol el Sepúlveda con doble 9. Parecía una propuesta estupenda. Y ya después, si no me equivoco, llega el partido contra el Atlético de San Luis, que es cuando se lesiona. Digo, me puedo equivocar en esta parte lo del Toro, pero va a ser un jugador que va a ser un complemento grandísimo con Gakumakis. Mucha gente me decía, es del mismo perfil. Bueno, son parecidos, sin embargo, el Toro participa más por abajo, tiene más contribución en el juego. Y por el otro lado, Gakumakis es más un killer, es más un delantero de cabeza. Ahora, es el primero también en intercepciones ajustadas por posesión, el segundo en goles totales, cuarto en goles esperados, cuarto en intercepciones, quinto en duelos aéreos ganados de toda la MLS, contando centrales, lo que es una estadística grandísima y bellísima, es el sexto en conversión de goles. ¿Conversión de goles qué se refiere? ¿Goles anotados? No, goles anotados es el segundo. ¿Conversiones? En base a las oportunidades que tiene, ¿qué tanto aprovechamiento de oportunidades tiene? Tiene una grandísima, grandísima estadística, que esto es muy importante, porque en ocasiones analizamos a delanteros que tienen, no sé, 15 goles, pero analizamos también que estaban con el mejor asistidor y cuando los traemos a un perfil distinto, a un fútbol distinto, nos viene la idea de que anota 4 o 3 goles y no está nada, 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 nada lejos de su nivel. Todo era por la diferencia de asistencias, ¿no? Creo que en Cruz Azul va a llegar a un ambiente donde Martín Anselmi entienda qué lo va a traer, que va a jugar a los centros. Algo completamente distinto, lo que buscó en el torneo, la verdad, Anselmi se las ingenió para jugar en ocasiones al contragolpe, como en la final contra el América, que casi le salía. Se las ingenió en que Guterres llegara de segunda línea junto con Antuna y jugadores como Rivero, pero Cruz Azul se plantea para ser un equipo con mucha posesión y sobre todo con mucho juego vertical. ¿Qué no se refiere a esto? Bueno, que en una jugada o en una final Cruz Azul podría optar por tener más protagonismo y por mandar más centros con dos jugadores físicamente pesados como el Toro y como Giacomakis. La verdad es que estoy muy ilusionado, chat, con este fichaje. Deja tu like si tú también lo estás. Yo no le veo cabida a Sepúlveda fuera de esto porque yo le veo al Toro Fernández recuperándose al inicio de la temporada, insisto, va de mejor su recuperación. Aunque decían todos que no iba a llegar ni siquiera a la temporada regular. Bueno, ahora yo les tengo información. El tipo tiene chances de llegar a jornada 2, jornada 3 con el equipo de la máquina y el Toro. Y Giacomakis estará reportando con la máquina y además no va a Copa América. Así que lo vamos a tener de lleno en los entrenamientos y a punto para la jornada 1. Tendremos que esperar a Montaño y Jorge Sánchez que estarán convocando en Copa América. Les mando a todos un triqui-tracatelas, cuídense, suscríbanse, nada puede fallar. Dame también el recuento del último jugador más raro de nacionalidad que recuerdes en Cruz Azul. Yo te voy a dar uno, Estefan Nostakio. Se lesionó y no manches, bro. Costó 40 millones después. Triqui-tracatelas. Adiós.